Estamos haciendo otro trabajo de fiscalización y vamos a llegar hasta lo último. Nosotros hoy estamos acá presentes en el colegio porque necesitamos una información y documentación del colegio. Voy a mostrar la nota, la que vamos a presentar. Esta es la nota, la que vamos a presentar en este momento, pidiendo al colegio el convenio bilateral del colegio alemán entre Bolivia y Alemania, la estructura administrativa y el plantel docente del colegio alemán de Santa Cruz, indique cuáles son las asignaturas que contempla el pensum de estudiantes de primaria y secundaria del colegio alemán, indique la fecha de nombramiento de inicio de gestión del director general y la subdirectora del colegio alemán de Santa Cruz, adjunte la estructura organizativa organigrama del colegio alemán Santa Cruz, indicar cuáles son los mecanismos de seguridad con los cuales cuenta la infraestructura educativa del colegio alemán, indicar si el colegio alemán Santa Cruz cuenta con un plan de contingencia ante eventos de violencia física, psicológica y efectiva. Por lo tanto, nosotros estamos haciéndote trabajo también en la Fiscalía Departamental, en la Defensoría de la Niñez, que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal, a la Dirección Departamental de Educación, a la FELCB y a todas las autoridades que son parte de este proceso. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de fiscalización en las unidades educativas fiscales privadas donde contemple. ¿Diputado, es cierto que no se está prestando documentación por parte del director de esta unidad educativa? Bueno, esta nota tiene que ser entregada en el colegio en este momento. Nosotros estamos pidiendo la información documentada de la manera más rápida posible, porque esta información no la tiene nadie, ni los medios nadie. No sabemos del convenio bilateral que tanto ha sido un escándalo, ¿no? Y nosotros necesitamos saber cuál es el convenio bilateral que existe, ¿no? Sabemos que en nuestro país existen leyes, existe la Constitución Política del Estado. Ningún convenio está por encima de la norma máxima y suprema que es la Constitución Política del Estado. ¿No están colaborando los directores de esta unidad educativa con los directores de la justicia? Bueno, eso está en manos de la justicia. Nosotros, como diputados nacionales, estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros estamos viniendo a pedir la información y vamos a ver qué nos responden. Que no nos respondan como al CEDUCA, que lo pida mediante Cancillería y Consulado, porque estamos viniendo a eso y nosotros hemos pedido a los medios de comunicación para que vengan al colegio alemán y nosotros nos hagan el seguimiento de todo lo que estamos haciendo. Vamos a pasar en este momento. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahora, como vamos a observar, ya los diputados que han llegado hasta el colegio, a este lugar, están ingresando para poder dejar la documentación, ellos manifiestan para poder tener la información, no como indicaba el director del colegio, que se pediría a través de Cancillería y el Consulado, ellos han manifestado que van a pedir toda la información requerida para continuar con la investigación en este caso. Eso es lo que podemos informar a esta hora de la mañana desde este lugar. Volveremos así cuando la noticia nos llame.